Las flores Las flores ya no llegan, el poema se acabó Lo que un día fue amor, en amargura se volvió Ella quiere regresar el tiempo que pasó Para poder revivir los placeres del ayer Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar de olvido, todo ya quedó Ya el océano ha perdido su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Pasaron ya los años Ya el se olvidó De el amor que prometió Cuando la conoció Entra a la habitación Y en la cama Él la vio Toca su cuerpo frío La tristeza De un rato Las flores ya llegaron El poema empezó El poema empezó Sobre una tumba fría Él llora su dolor Él solo Él solo quiere regresar El tiempo que pasó Para poder perderse así En la hermosura En la hermosura de su voz Ya no puede ver Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar de olvido, todo ya quedó Y al océano Y al océano va perdido su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Las estrellas miran Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora La luna la abraza Ya no puede ver Pregistería El tiempo que pasó Se la ambitions Comusica Subtipulenta Primera Gracias.